Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Agenda. En el programa número 13 de En Contacto con Maduro, la vecina Beatriz de Los Magallanes de Catia le planteó al presidente Nicolás Maduro la problemática que enfrentaban con el hospital de la zona. El problema del hospital es de envergadura, entonces nos gustaría que usted nos diera la mano ahí en el hospital de Los Magallanes. Ese mismo día, el presidente giró la instrucción. Bueno, mañana mismo debe venir el ministro Francisco Armada y todo su equipo al hospital de Los Magallanes. Al día siguiente, se comenzó a cumplir la orden. Estamos trabajando para hacer el hospital de Los Magallanes de Catia un hospital digno, bonito, eficiente, que pueda atender con gran calidad, gran humanismo y mucho amor a toda la comunidad del oeste de Caracas. La revolución es acción inmediata. Hasta el 15 de julio se mantendrá el plan de reestructuración de la administración del Estado y la revisión del curso de las misiones sociales. Vamos a tener sesiones con los vicepresidentes, rindiendo cuenta, nivel de cumplimiento y ejecución del presupuesto, de los proyectos, cómo va cada misión, cada gran misión, cuáles son sus métodos de trabajo, cómo toma las decisiones. Revolución, centro de la revolución. Cambiarlo todo para servir al pueblo. Es la consigna. El presidente Nicolás Maduro ascendió al grado superior a 257 oficiales y tropa profesional pertenecientes a la Guardia de Honor Presidencial. Aprendí lo que es el sacrificio de ustedes y el trabajo permanente y diario. Aprendí el valor de la disciplina, de la conciencia patriótica, de el amor que llevan en su pecho por este país, de la honestidad y la autenticidad con que asumen ustedes. La carrera de las armas como una carrera sagrada. Estos valiosos hombres y mujeres son los custodios de los valores más grandes del libertador, Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Que retumbe el nombre de Hugo Chávez en estos espacios sagrados de la patria. Que retumben el corazón de ustedes cada día para el cumplimiento del deber que tenemos. El cuartel de la montaña fue el lugar donde 229 oficiales ascendieron al grado de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante el acto, 76 oficiales fueron ascendidos por ser los más destacados en sus cursos de formación. Si en algún momento en la historia de los últimos 200 años, nuestra Fuerza Armada tuvo patria que defender, es hoy la patria de Bolívar, la patria libre e independiente, digna de pie que hoy tenemos. Generales y almirantes para la unión, para la libertad, para la paz, para la vida. 5 de julio de 1811, 5 de julio de 2014, 203 años de libertad. El presidente Nicolás Maduro participó en los actos conmemorativos de esta importante fecha para la patria, ratificación irrevocable de nuestra soberanía. Esta independencia, declarada, reivindica para siempre la voluntad popular, soberana y una orgullosa dignidad nacional que inscribió a Venezuela entre los países libres del mundo. Para nosotros, para este pueblo heroico, Chávez es nuestro segundo libertador, porque con su ejemplo nos enseñó a ser verdaderos y leales patriotas. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar. Muy bien, vicealmirante Maribel Parra. Está autorizada. Adelante. Quiero agradecerle una y mil veces la unión, la lealtad y el amor al pueblo, y seguir ratificando el camino de revolución. Es el único camino que le puede garantizar a nuestra patria la independencia definitiva, el desarrollo integral, la prosperidad social, y sobre todo, la dignidad de un pueblo que ha rescatado su identidad y su historia. A 39 años del egreso de la Academia Militar del Comandante Supremo, Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro realizó la graduación conjunta de 644 nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pase a la reserva activa de los integrantes de la promoción de 1984. No se embarga sólidos principios morales, avalados por sentimientos profundos de justicia y solidaridad social. En la actividad fueron ratificados en sus cargos la ministra de la Defensa, jefe del CEOFAN y el comandante general de la aviación, y se designaron nuevos integrantes del alto mando militar. Son grandes tareas que nos quedan por delante, para seguir nosotros echando a andar nuestro pueblo, para seguir nosotros construyendo la felicidad social, la prosperidad de nuestra patria. Que nadie se quede atrás, que nadie se rezague en el camino y en la marcha que es hacia el futuro seguro de una patria socialista independiente. Buenas noches a toda nuestra patria. Hoy martes ya son las 7 y 13 minutos en el programa número 14, ya vamos por 14 programas consecutivos, semana tras semana de incontacto, en contacto con el pueblo, en contacto con la historia, en contacto con Chávez, su recuerdo eterno. Cuando uno ve esas imágenes, siente dentro de nuestra alma, nuestro corazón, que Chávez vive. Y la patria sigue allí, la patria sigue, en cada soldado, en cada hombre del pueblo, la patria sigue todos los días, sigue su rumbo, el rumbo que marcó el proyecto, la resurrección nacional de nuestro comandante Chávez. Buenas noches a toda nuestra patria, y más allá de nuestras fronteras físicas, territoriales, a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, que también se conectan. Saludo al vicepresidente ejecutivo, a Rosa Virginia Chávez, que nos visitan acá, también visita, además activa, ¿no? A los ministros, al vicepresidente social, muy elegante hoy, compañero ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, al vicepresidente político también, Messier Canciller Elías Jagua, bienvenido. Compañero ministro de Finanzas, Economía, Banca Pública, que tiene todo el tema económico permanentemente, el ministro Francisco Armada, el ministro de Cultura, compañero Fidel Barbarito, el presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que está 24 horas al día, lo vemos, entre los barrios, cantando, viviendo y trabajando. General de la Patria también. Está también un invitado especial entre nosotros. Se trata del embajador de nuestra hermana República de El Salvador, bienvenido. Aquí está con nosotros, participando, bueno, de estas conmemoraciones de la misión Milagro. Recientemente está llegando el canciller de El Salvador también. El canciller de Venezuela viene de El Salvador, para que se entienda mejor, con un conjunto de ministros, estuvieron allá trabajando con el presidente Salvador Sánchez Cerem. También tenemos un conjunto de invitados de la misión Milagro, que hoy está cumpliendo 10 años. Bienvenidos, beneficiarios y beneficiarias de la misión Milagro. Hombres y mujeres del gran pueblo, de la gran patria latinoamericana. Qué hermosura, ya vamos a hablar de eso. También se encuentra el jefe de la red y central, mayor general Mota Domínguez. Siempre muy activo, gracias por venir y participar. Bueno, ahí veíamos el desarrollo de una agenda intensa durante estos días, desde el martes pasado, donde estuvimos en los Magallanes de Catia, parece que le ardió a la godarría de derecha, que estemos nosotros metidos barrio adentro, le ardió durísimo. Pero que ellos anden con su ardor y sus gritos en su desierto, en su soledad, su trágica soledad, la ultraderecha derrotada, que ahora andan, miren, enfrentados, unos quieren constituyentes, y andan como locos, asamblea constituyente. Salgan a coger la firma, pues, listo. Nosotros estamos aquí trabajando. Si ustedes salieran, nosotros aquí estamos, con nuestra constitución, tranquilos, serenos. Y le meteríamos una goleada de espanto y brinco, si se atrevieran a tocar esta constitución. Vería a la ultraderecha el poder que está en el pueblo. A veces es un poder evidente, público. Lo vemos siempre, el poder popular. Pero hay parte del poder popular que a veces no es tan evidente, que anda por las calles en su vida trabajando. Y la ultraderecha, cuando lo toca, con sus provocaciones, con sus intentos de torcer el curso de la historia del siglo XXI venezolano, que está aquí marcado, en nuestra constitución hermosa, la más completa constitución de toda la historia republicana de Venezuela, cuando tocan al pueblo, a sus profundas convicciones, se dan las grandes sorpresas históricas y las grandes goleadas también, que la derecha no soporta. Bueno, sigan ustedes en sus peleas. Nosotros seguiremos en nuestro trabajo. Y ahí se ve, ha sido una semana intensa, como siempre, la última semana de junio, primera semana, primeros 15 días de julio, son días dedicados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su fortalecimiento. Son días dedicados a los ascensos militares, que le corresponde, cada cuatro años, a nuestros oficiales. Aquí hay varios oficiales, algunos en situación de actividad, otros en reserva activa. Y, bueno, hemos cumplido estrictamente, yo como comandante en jefe, una de las responsabilidades que tengo, y que fui aprendiendo, de alguna manera aprendimos de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y fui atendiendo cuidadosamente con las juntas de revisión, de evaluación, con los estados mayores, de la Fuerza Armada, con la ministra, bueno, atendiendo el ascenso, desde tenientes hasta generales de división. Desde guardia marina, desde tenientes de fragata, hasta contralmirantes y vicealmirantes. Es una de las tareas que tengo que cumplir, por mandato de la constitución, además, el comandante Chávez trajo a la constitución un nuevo sistema para la carrera militar, para el ascenso de nuestros militares, que ya no dependen del chantaje de cuatro politiqueros que los llevaban, los humillaban en el Congreso de la República. Quizás los jóvenes no se acuerden de eso todos, ya. Es el problema de la vida, ¿verdad? Que pasan algunas cosas que fueron muy desagradables y a veces se nos olvida recordarlas y quedan en la historia olvidadas. Durante 40 años, el sistema era ir al Congreso de la República y allí los humillaban y los pasaban, bueno, por el sedazo del grupalismo, del partidismo de AD, de COPEI y en nada contaban los grandes intereses de la República, de la Fuerza Armada, en nada contaba verdaderamente la formación ética, moral, profesional, la entrega, el sacrificio y el comandante Chávez acabó con eso. Desde el primer día que llegó, yo recuerdo, estábamos en el Congreso, yo era diputado y luego en la constituyente y constitucionalizó los nuevos sistemas de evaluación y de promoción, promoción de nuestros oficiales en la Fuerza Armada. Y hoy podemos decir nuestra Fuerza Armada en buena parte es verdaderamente una nueva Fuerza Armada Nacional, verdaderamente nacional y bolivariana, entre otras cosas, por los nuevos sistemas de preparación, formación, promoción, ascenso que construyó el comandante Chávez como líder militar de gran conocimiento que fue y del legado que dejó como líder militar. Así que, esta semana, los últimos 15 días, como se vio en el resumen de este video, estuve dedicado, feliz, feliz, a la familia militar de Venezuela. Ascendí no sé cuántos miles de oficiales, directamente, directamente, a toda la oficialidad y a las suboficiales o sargentos de aquí, de la Casa Militar, 546 me tocó, uno por uno, y allí su familia. Luego el día de ayer me tocó entregarle el sable a los oficiales que se estaban graduando. 646, ahí decía 44, pero fueron 46. 26 de ellos, oficiales de países hermanos, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Bolivia, que se los entregué con un gesto de hermandad, porque cuando uno le ve los ojos a estos muchachos, que vienen de La Paz, que vienen de República Dominicana, de Managua, de Masaya, de Ciudad de Panamá, uno ve los ojos del proyecto original. Cuando fuimos un solo ejército, el Ejército Unido Libertador de Sudamérica. Fuimos un solo ejército. Y luego se impusieron los intereses de los terratenientes, de las godorrias, de las oligarquías y nos dispersaron donde tuvo que haber nacido una sola unión de repúblicas. Hace 200 años nacieron 15, 20 repúblicas. Algunos decían, algunos historiadores, donde tuvo que haber nacido una gran y poderosa república unida y confederada, nacieron 20 republicitas. Así dicen historiadores de manera muy dolorosa. y cuando nosotros estamos en este proceso fortaleciendo la moral, la ética, la disciplina, los valores supremos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, estuve en el cuartel de la montaña participando de un acto de gran carga patriótica, gran carga emocional. Porque, ¿cómo no recordar al comandante Chávez cuando estamos en estos actos, verdad? Yo lo siento él presente ahí en esos actos, en su voz, en su palabra, su energía, pero sobre todo lo siento presente cuando veo a sus hijos ascendiendo a general de brigada, a vicealmirante, a contralmirante, a generales de división, son sus hijos ahora, los líderes y los jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Él lo proyectó así. es que lo decía desde el año 94 que salió de la calle, cuando lo recibimos aquel 26 de marzo, ya él proyectaba que el siglo XXI venezolano iba a ser un siglo de independencia, de dignidad, de construcción de una nueva sociedad. Y como él en esencia era un soldado de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Armada, él soñaba y decía estos muchachos que formamos en la academia, y que fueron capaces de asumir la bandera de Bolívar, del movimiento bolivariano, Revolucionario 200, el original, con el proyecto verdadero, original, pudiéramos decir, porque aquí hay varios de esos muchachos, Marco Torres, uno de esos muchachos, Carlos Osorio, otro de esos muchachos, General Quevedo, otro de esos muchachos, la muchachada, llamaba a él, ¿verdad? los tenientes y los capitanes y los subtenientes de los 90, las promociones de mediados de los 80, pudiéramos decir que el proyecto original del movimiento bolivariano, Revolucionario 200, fue escrito por el mayor, por el teniente coronel Chávez, por el líder militar Chávez, escrito por él, que nadie venga a tratar de asumir lo que no es, este es un proyecto, el original, el proyecto nacional Simón Bolívar, tienen que leérselo todos y todas, tienen que leérselo, realmente, es un profeta el que escribe esto, cada palabra fue cumplida, como un compromiso, no sé, más allá de este mundo, sin lugar a duda, cada palabra, el sistema ideológico del árbol de las tres raíces, EBR, lo llamó él, EBR 200, EBR por Ezequiel Zamora, por Bolívar y por Robinson, Simón Rodríguez, EBR, mientras se caían los modelos ideológicos por allá, por la Europa Oriental, se desmoronaba la Unión Soviética en Venezuela, desde las raíces propias de Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, nació de la profundidad de la historia un proyecto original, el sistema del árbol de las tres raíces y el movimiento bolivariano revolucionario 200. Así que, la obra del comandante Chávez, como lo dijo el general Padrino, el discurso de orden, el discurso de una gran profundidad, de hecho, la derecha enemiga del país se quedó muda, no han podido decir nada, no han podido decir nada, se quedaron mudos, mudos, M-U-D-O-S, mudos, se quedaron frente al discurso del general en jefe, les dio una lección de alta política, de política de Estado, les dio una lección filosófica de la democracia, y luego se adentró en los grandes temas de la doctrina militar y dijo grandes verdades, una de las grandes verdades, cuando explicó para quien no lo sabía y aportó siempre necesario ese aporte que dio el general en jefe Padrino, el por qué la fuerza armada se ha asumido eminentemente chavista, se ha asumido eminentemente chavista por lo que dijo el general Padrino, y lo dijo con un lenguaje muy sencillo además que por su sencillez y su claridad transmite bueno la contundencia que eso tiene en el diario hacer de nuestra fuerza armada y sobre todo en el futuro, él dijo la fuerza armada es eminentemente chavista porque Chávez no es un partido político, Chávez no es una entelequia, Chávez es una doctrina, es un concepto, Chávez es la estrategia bolivariana, la doctrina bolivariana traída a la fuerza armada para el siglo XXI y un poco se da y ustedes verán en el transcurso del pasar del tiempo yo estoy seguro de esto que estoy diciendo ayer lo dije en el discurso de la graduación de nuestros oficiales se va a dar un proceso similar al que se dio con la constitución de la república bolivariana de Venezuela negada, 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 toda la derecha llamó a votar contra la constitución seguro los más jóvenes nos recuerdan que los mismos voceros de esta derecha que hoy todavía tenemos por allí muy dividida unos conspirando a muerte y otros tratando de recuperarse de la derrota esa derecha llamó a votar contra esta constitución y tuvo que pasar seis años para que ellos algún día comenzaran poco a poco a reconocer esta constitución y a ensayar un discurso para posicionarse y apropiarse de la constitución ahora algunos grupos de ellos están intentando apuñalearla ¿está bien? esperemos sigamos nuestro trabajo y atentos a los puñales de ellos pero va a suceder con la doctrina bolivariana del siglo XXI el pensamiento militar del siglo XXI construido por el comandante Chávez por más nadie con sus colaboradores claro está pero el comandante Chávez fue construyendo los pilares de la nueva doctrina el nuevo concepto estratégico la nueva estructura organizativa de la fuerza armada nacional bolivariana la convirtió en ley de la república ley orgánica de la república no fue poca cosa lo que hizo el comandante Chávez y a cada componente le dio su papel definitivo en la historia al ejército bolivariano le dio su nombre original ejército bolivariano y su concepto original a la armada militar bolivariana le dio su prestancia su fuerza las inversiones necesarias para recuperar su equipamiento a la aviación militar bolivariana bueno le rompió el bloqueo que nos había impuesto el imperio para ahogar a nuestra aviación militar bolivariana y a la guardia nacional bolivariana la trajo a la constitución cuánto se dijo que el comandante Chávez era antiguardia y le dio rango constitucional a la guardia nacional bolivariana y creó uno de los elementos más poderosos en el nuevo concepto estratégico y la nueva doctrina militar las milicias nacional bolivariana creación de nuestro comandante Hugo Chávez que es la unión pueblo fuerza armada que es el desarrollo del concepto estratégico de defensa y seguridad en lo territorial en lo poblacional así que yo estoy seguro que con el pensamiento militar bolivariano del siglo 21 que es el pensamiento militar de Hugo Chávez pensamiento chavista la identidad chavista identidad chavista que está en el corazón de los militares va a ocurrir lo mismo que ocurrió más temprano que tarde con la constitución o con otros símbolos de la patria es cuestión de tiempo hoy nuestra fuerza armada ha demostrado cada día más que es una vanguardia ideológica moral ética espiritual es un ejemplo de trabajo de sacrificio de disciplina de nuestra patria es una vanguardia en el siglo 21 sin lugar a duda y debe continuar siendo así es el mensaje que yo le reitero a todos nuestros hermanos y hermanas de la fuerza armada nacional bolivariana ha sido una semana de mucho intenso trabajo intenso trabajo ayer hice unos anuncios de renovación parcial del alto mando militar necesario que fortalece cada vez más agradecí todo el trabajo que hicieron estos compañeros patriotas revolucionarios que estuvieron al frente de algunos de los componentes y bueno en los próximos días estaremos sosteniendo nuevas reuniones de trabajo de fortalecimiento de nuestra fuerza armada nacional bolivariana digo desde este programa en contacto con Maduro que viva nuestra fuerza armada nacional bolivariana está haciendo un poco de calor son las 7 y 33 minutos de hoy 8 de julio ¿verdad? 8 de julio del año 2014 8 de julio será inolvidable para la historia del fútbol suramericano una tragedia futbolística verdaderamente muy dolorosa la sufrimos junto al pueblo de Brasil la sufrimos de verdad desde el primer momento esas imágenes son bueno pues seguramente han causado un dolor y un desconsuelo general en nuestra hermana Brasil en las buenas y en las malas estamos con nuestros hermanos de Brasil le enviamos desde Venezuela un abrazo de consuelo y de esperanza a nuestros hermanos de Brasil todos tenemos que saber el impacto tremendo que ha tenido el mundial de fútbol que tienen estas competencias mundiales de fútbol la olimpíada en el en el ánimo colectivo en el ánimo de los pueblos y realmente hoy fue sorprendente algunos lo esperaban dicen por allí porque precisamente este equipo de Brasil que es un equipo perdió lamentablemente a su líder en el encuentro con Colombia Neymar líder de la punta el gran desestabilizador el gran goleador nada más Neymar su sola presencia desestabiliza cualquier equipo y lo echa un poquito más para atrás y perdió su capitán su armador Tiago Silva el gran armador de la defensa y del medio campo fueron dos pérdidas vitales que buena parte pueden explicar el debilitamiento de la defensa y bueno la falta de efectividad en la acción del ataque que se vio desde un principio pero bueno jamás nos imaginábamos que nos iban a dar esta pela pues pues nos la dieron a toda Sudamérica así que tenemos esa tristeza hoy adentro pero como siempre hay que saber ganar y hay que saber perder a veces cuando uno gana muy muy bien humildad y tranquilidad y cuando uno pierde muy muy mal equilibrio y tranquilidad y confianza si de algo sirve esta reflexión bueno se la transmitimos a todo nuestro pueblo que bueno como buenos suramericanistas que somos teníamos nuestro corazón latiendo a favor de Brasil y sentimos la tunda como si fuera propia así que bueno mañana está Argentina Holanda deseamos la mayor suerte para nuestros hermanos argentinos y toda nuestra fe y toda nuestra fuerza para que bueno Argentina saque adelante esto ha sido un mundial latinoamericanista ¿verdad? pudiera ser las cosas de la vida ¿no? un mundial latinoamericanista con una final europea pudiera ser vamos a ver que pasa Alemania pasa con mucha fuerza ahora a la final pasa con un sello aquí de una B de victoria nosotros conocemos bastante de eso porque no en el campo del fútbol sino en el de la política tenemos 15 años ganando 18 campeonatos de 19 hemos ganado 18 y siempre el comandante siempre formándonos cuando ganábamos muy bien equilibrio tranquilidad trabajo y la única vez que fuimos derrotados hay que reconocer y seguir para adelante todas estas cosas le enseñan a uno el deporte la cultura va forjando va forjando las capacidades humanas los sentimientos y la capacidad para uno sobreponerse a cualquier elemento que en la vida las derrotas en la vida son pruebas para ver hasta donde está uno formado para echar adelante lo que cree lo que sueña y lo que piensa bueno nuestra palabra de comprensión y de fuerza para nuestros hermanos del brasil así que bueno ha sido una semana de trabajo en las comunidades ha sido una semana futbolera también todas las noches pendientes del programa de zurda hoy a las 9 de la noche está el programa veremos los análisis que hace Maradona Victor Hugo y sus invitados y bueno con todo esto mire entre el deporte el mundial de fútbol el trabajo el estudio los ascensos militares uno lo que hace es completar cada vez más su fe su confianza en el trabajo diario que hacemos para el pueblo de Venezuela y sobre todo hoy 8 de julio que estamos conmemorando los 10 años de la misión milagro la misión milagro ha llegado a 10 años ya voy a dar los datos gigantescos increíbles como se burlaron de la misión milagro hace 10 años cuando el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro fijaron grandes metas y decía la derecha internacional no, la misión milagro no llegará ni a 100 mil operados no llegará ni a 200 mil que los médicos cubanos son brujos que no son médicos que los médicos talmólogos venezolanos que se han incorporado no tienen capacidad de ahí va la misión milagro pues poco a poco poco a poco cumpliendo lo que es el compromiso sagrado establecido por nuestro comandante supremo y el comandante Fidel Castro Ruz vamos a ver un video de la misión milagro para entrarle de lleno a este tema que ha beneficiado a tantos hombres mujeres y niños de nuestra patria grande adelante video décimo aniversario de la misión milagro una visión solidaria del mundo aquí andamos despertando sueños buscando el vuelo del tiempo creador ahora si vengo desde largo el horizonte donde parece que el cielo el mar y las rielas se unen estoy bien estoy viendo clarito este salto es grande algo histórico algo digno nunca había recibido el amor que he recibido aquí yo me siento muy feliz ahora si ahora voy a ver bien aquí damos la luz de una camisa llevamos las palabras que nacen de la razón esto es socialismo nosotros somos servidores del pueblo y porque le vamos a cobrar si ese es un derecho de él es el ALBA la alianza bolivariana que pone en primer lugar al ser humano al hombre milagro en sí la misión milagro ha logrado operar de los ojos sanar los ojos de los más pobres de los pobres de los pobres de nuestra América a más de dos millones de latinoamericanos y caribeños creada por el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez aquí andamos llevando cada día una canción de vida que del pueblo surgió aquí estamos dentro de un verso es tiempo de ver es tiempo de la luz es tiempo de vivir bienaventurados los pobres gracias 10 aniversario de la misión milagro una visión solidaria del mundo Diez años de la misión Milagro Saludamos a algunos de los beneficiarios que nos están viendo A los que están presentes aquí Y a todos los pueblos de América Latina que han recibido La mano milagrosa de la revolución latinoamericana de este siglo La revolución de nuestro comandante Chávez Y bueno, todo este trabajo del hombre que creyó en la construcción de un nuevo sistema Profundamente humano y poner todos los recursos de una patria al servicio del ser humano La clave, la clave de nuestro modelo social, económico es el humanismo Es el humanismo, no lo entienden No lo puede entender la derecha que está llamando ajustes, reajustes, apaquetazos Ayer lo veíamos Increíble, se fueron a compilar a Madrid Un grupo de ellos Un alcalducho de aquí Que no es capaz de gobernar No sé, siete kilómetros cuadrados que tiene Compilando Hablando, mal hablando de Venezuela Mira, eso produce indignación Yo dije que prepararan una cadena para que el pueblo entero lo vea en el país Un alcalducho de aquí Debilucho, de carácter Ir a hablar de Venezuela, que bueno, es una dictadura A decir que nuestro pueblo hoy está en peores condiciones de miseria y pobreza que en 1998 ¿Quién puede sostener eso? Bueno, con cuatro dedos de frente y un poquito de ponderación ¿Quién lo puede sostener? Aquí, hoy por hoy en Venezuela Nadie Nadie, porque la revolución se ha tenido, es su carácter humanista Y el trabajar por superar la pobreza, la miseria Ya vamos a ver todo lo que hemos hecho nada más en estas últimas cuatro semanas De aceleración de las misiones, grandes misiones Pero realmente indigna Yo no puedo salir de la indignación Que me produce en mi corazón Ver A gente que ha nacido en Venezuela Hablando mal de su patria Mintiendo Para ir a buscar cuatro euros Porque es lo que van a buscar a España Del PP El PP español Y de El triste Golpista Y fascista expresidente Aznar De España A conspirar es lo que van a buscar plata Mira, euros Y a copiarse del modelo fracasado Neoliberal de la derecha española Eso es lo que van Que ha privatizado la educación universitaria Que ha privatizado la educación en general Que ha permitido Que se privatice todo el sistema De seguridad social Del estado de bienestar Que se conocía Mientras en Venezuela Lo que hacemos es atender A nuestro pueblo Con amor Con amor Con amor sincero Si no No estuviera cumpliendo Diez años La misión milagro Que me diga algún Fascistoide de la derecha española Si algún día en su vida Ha utilizado un euro De los sueldos que ganan Que son super sueldos Para atenderle la vista Y a curar de su Alguna afección en la vista A un solo español O a un solo pobre De este mundo Para que vengan a hablar De nuestro comandante Chávez De nuestra revolución No tienen moral No tienen moral La derecha española Para inmiscuirse En los asuntos internos De Venezuela Menos moral tiene El alcalducho este No tengo dudas De que Gente que haga eso Está incurriendo En serios delitos Contra la patria Que están estipulados En nuestro orden jurídico No tengo dudas de eso Y eso se tiene que acabar Ya basta Que se vaya gente Que tiene responsabilidades públicas De alcalde, gobernador Diputado A pedir la intervención De Venezuela A mentir descaradamente En el mundo Eso tiene que acabar Porque bastante Trabaja nuestro pueblo Por su felicidad Por su estabilidad Para que mientras Nosotros estamos Estrabajando y trabajando Este una gente allá Cerruchando desde afuera Tirando piedras Desde afuera Pidiendo la intervención De Venezuela Aplaudiendo Expresidentes Y figuras De la derecha Internacional Que no tienen moral Para hablar De nuestro país Como el expresidente Piñera de Chile No tiene moral Para hablar De nuestro país Con el expresidente Piñera de Chile Tuvimos buena relación Ahora parece Que se quiere sumar Al club De expresidentes Fracasados De la derecha Yo le digo Presidente Piñera Es presidente Su único destino Si se mete con Venezuela Se va a secar ¿Oyó? Le va a ir muy mal Miren la comarca Como le ha ido A toda la derecha Que se mete con Venezuela Se secan Ese es su único destino Yo es presidente Piñera Rectifica tiempo No puedo hablar Mal De la relación Que se tuvo Con el presidente Piñera Estuvo con el comandante Hugo Chávez Su deferencia Sus homenajes Al comandante Chávez En el marco De la CELAT En el año 2013 Ahora pero Pasan a la situación De expresidente Y se vuelven locos Se sueltan el moño Y se lanzan A hablar ¿Cómo puede hablar El expresidente Piñera Que le negó La educación pública A los estudiantes Universitarios Y a los estudiantes De secundaria De Chile Que le negó La salud pública Y el sistema De seguridad social A los trabajadores Y a la familia chilena ¿Cómo puede hablar El expresidente Piñera De una Venezuela Que le garantiza A todo su pueblo Un sistema De seguridad social Que le garantiza La salud La educación El derecho A la alimentación Pública No tienen moral No tienen moral Y nuestro pueblo Tiene que saberlo No tienen moral Para hablar de Venezuela No deben meterse Con Venezuela Además no tienen moral Pues Porque cuando fueron Presidentes De sus países Le negaron Los derechos sociales Bastante reprimieron Al pueblo chileno El presidente Piñera No nos busque ¿Oyó? No nos busque Porque nos va a encontrar Rectifica a tiempo El presidente Piñera Ahora El niño Que es llorón Y la ultraderecha Venezolana Que lo apellizca Se van para Madrid Se van para Madrid A buscar Voceros que hablen Contra Venezuela ¿Ah? Eso lo hace un patriota Yo le pregunto A toda Venezuela Eso lo hace Alguien que ame Su país Irse a buscar Voceros Para que malpongan A Venezuela Venezuela Tiene sus problemas ¿Verdad? Como todo país Pero le corresponde A los venezolanos Atender y resolver Nuestros problemas No que en Madrid Se vayan a embucharse No sé cuántos Miles de euros Y a partir De una actitud Mercenaria Vengan a malponer Al país Yo aspiro De verdad Que la opinión Pública Venezolana Condene A esta gente Que va al exterior A malponer Al país Pero también La justicia Funciona La justicia Ya basta Ya basta Que se esté buscando En el exterior Destruir A nuestra patria Amada Por la que Tanto Tanto Trabajamos Todos los días Y lo digo Bueno En el marco Del décimo aniversario De la misión Milagro En diez años Fíjense ustedes Esto es trabajo Lo que yo voy a decir aquí No fue un Una varita Mágica En diez años Diez años Se han realizado Oído Oído Esto no lo van a publicar Las agencias de noticias Seguro No lo van a publicar Porque ellos lo que hacen Es publicar Todo lo que sea Contra Venezuela Sea lo que sea Como la vulgaridad Del alcalducho este Debilucho De Chacao Que viene a decir Barbaridades Sobre nuestro país Cobardón Es lo que eres tú Cobardón En diez años Se han realizado Tres millones Cuatrocientas Ochenta y un mil Seiscientas Sesenta y seis Intervenciones Quirúrgicas En la misión Milagro Contando Los números En Venezuela Y en América Latina Tres millones Cuatrocientos Ochenta y un mil Tres millones y medio De las cuales Un millón Ochocientos cincuenta y seis mil Casi dos millones Se han realizado En Venezuela O sea que hay Un millón Ochocientos cincuenta y seis mil Setecientos veintiún Compatriotas Venezolanos Que han sido beneficiados En distintos niveles ¿Verdad? Bueno Con problemas que han tenido En la visión Catarata Terigio Etcétera A veces son problemas Con cierta Con la tecnología Que hoy existe Con cierta facilidad Tecnológica Para ser resueltos Pero muy caros En la medicina privada En cualquier país Y que de pronto Un compatriota Como hemos visto De sesenta Setenta años Han pasado treinta años Con dificultades Para ver un ojo Hasta en los dos ojos Que le ha limitado Trabajo Estudio Vida familiar Y en Diez minutos Le vuelve la vista Le vuelve la vida Para leer Para disfrutar A sus familiares Para trabajar Para su recreación Para la vida Pues Repito los números Tres millones Cuatrocientos Ochenta y un mil Seiscientos sesenta y seis De los cuales Un millón Ochocientos cincuenta y seis Mil Setecientos veintiún Compatriotas Venezolanos Y un millón Escuchen bien Un millón Seiscientos veinticuatro mil Novecientos cuarenta y cinco Hermanos Latinoamericanos Y caribeños Hay que ver Esto solo se puede hacer Si se tiene un corazón Tocado Por la magia Del Espíritu de Cristo Y ese corazón Lo tuvo nuestro comandante Chávez Esto solo puede ser obra De una revolución Profundamente Humanista Igualmente Fíjense ustedes Se han realizado En estos diez años La cifra de Veintidós millones Seiscientos sesenta y seis mil Setecientos treinta y cuatro Consultas Hostalmológicas Consultas Para Seguimiento De una operación Bueno Consultas Para Diversas Razones Se han entregado Treinta y tres Millones Novecientos Noventa y seis mil Novecientos sesenta y ocho Lentes Inclusive en una etapa Hace cuatro Cinco Seis años Producto de toda esta bondad Y toda esta inversión Bueno Hasta se entregaban de a dos Y tres lentes Para Compatriotas Aquí en América Latina Treinta y tres Millones De lentes Lo explicaba el comandante Chávez En el alo presidente De este domingo Bueno que Cuando se hizo La misión Robinson Se encontró Que muchos compatriotas Tenían problemas Para incorporarse Aprender a leer Y escribir Porque tenían Severos problemas De visión Y otros Porque sencillamente No tenían con que Renovar los lentes Se le habían partido Se le habían perdido Y tenían que estar Bueno sufriendo pues Alargando el brazo Para ver si podían leer Y se conformaban con eso Porque tenían que Sencillamente Los cuatro Realitos Que se ganaban trabajando Dedicarlo A lo básico De la vida Y prácticamente Los lentes Y la atención Hostalmológica Se convertía Casi casi En un privilegio En un lujo La misión milagro Llegó para acabar Con esa visión Privatizadora Neoliberal Capitalista De la atención Hostalmológica Y que importante Es verdad Tener A mano La posibilidad De una atención Humana De calidad Y salir uno Bien atendido Con amor Y resuelto El problema Que tuvo Por bastante tiempo Bueno por aquí Tenemos Yo quiero saludar A la presidenta De la Misión milagro Nuestra compañera Hija de nuestro comandante Rosa Virginia Chávez A pedir un aplauso Bueno Ha estado al frente Todo este tiempo De la misión Trabajando Ella invitó A algunos De los beneficiarios Por allá Tenemos A un beneficiario ¿Verdad? Tenemos A Leonel Leonel Canchica ¿Verdad? Vamos a saludarlo Míralo Yo lo saludé Cuando entré Ella está Con su mamá Gabriela Martínez Quisiera Bueno Compartir con Gabriela Y con su niño Cómo fue la experiencia Con la misión Milagro Adelante Gabriela Buenas noches A todos Buenas noches Mi presidente Es para mí Un placer Estar aquí Esta noche Con usted Y contar mi historia Mi niño A los tres meses de edad Presentó estrabismo Y Yo lo llevo A un hostalmólogo privado Me dijo Que requería De una operación Pero en vista De De los bajos recursos Ya vaya Este No podía Como No tenía como Costearla Pues En la vaguada El 2010 Conocí A una gran persona Hoy día muy amigo El mayor González Y él me puso En contacto En el hospital Militar Con la capitán Karim Niño De allí Este Constantemente Yo iba A la cita Cuando la capitana Me avisaba Yo subía Y le Lo ponían en control Con los hostalmólogos Le hacían exámenes Pero siempre Él presentó Desde pequeño Problemas Respiratorios Problemas inmunológicos Se le hicieron Grandes series De exámenes Para ver Qué era lo que Lo que tenía ¿No? Entonces A raíz de eso Se le fueron Aplazando Las intervenciones Quirúrgicas Los cupos Quirúrgicos Y todo esto Hasta que En febrero De este año Se logró Este La intervención La capitán Me llama Gabriela Tienes que venirte Ya urgente Inmediatamente Porque ya el jueves De la semana que viene Te operan a Leonel Y yo Qué en serio capitana Por fin Ay qué emoción Gracias a Dios Yo siempre confiaba En misión milagro Porque yo sentía Dentro de mí Yo decía La misión milagro No me va a fallar Así es Yo creí En mi comandante Chávez Gracias a él Y a nuestro comandante Fidel Castro Hoy día Bueno usted Presidente Nicolás Maduro Se me logró El sueño Pues porque para mí Es un sueño Que mi hijo No tenga sus oídos derechos Porque él los tenía Totalmente aquí Cuando nació Y la intervención quirúrgica Fue un éxito total Bueno Luego ¿Cuánto duró la intervención? Eh 45 minutos A 50 A 50 minutos ¿Y cómo fue el proceso De recuperación Postoperatorio? Bueno Luego de eso Que él despertó De la anestesia Un poco desesperado Él quería estrujarse La dos ojos Imagínate Quitársela Los que le habían colocado ¿Qué edad tenía en ese momento? Ahorita Faltaba unas semanas Para cumplir cuatro años Y hoy día tiene cuatro años y medio ¿Y cómo hicieron entonces En el postoperatorio? Tan difícil que es un niño ¿Verdad? Bueno Yo Mi respectivo reposo Por mi trabajo Y encima de él Que no se abre las manos Cuidarle las manos Y ponerle las gotas Y no ponte los lentes de sol Tienes que usar lentes oscuros Y no te los quites Leónel Por favor Que los ojos Sí mamá Sí mamá Y él A pesar de todo De su edad Él colabora mucho Ahorita es un poco difícil Que se acostumbre a estos convencionales Pero Ahí estoy pues Siempre Siempre Encima de él pues Está pequeño y eso Pero Ahí voy Bueno Te felicito Un aplauso Como este caso Son miles de casos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por creer En el milagro De Las misiones Y además Como este caso Cuando decimos este número De pronto pudiera sonar frío 3 millones 481 mil 666 Intervenciones Sobre todo Entre los humildes Entre los que nunca Tuvieron nada Jamás Lo único que tuvieron fue El dolor Y la orfandad Tiempo de orfandad Que vivieron nuestros pueblos Que afortunadamente Ya pasaron Recientemente llegó Una Una importante Delegación del Salvador ¿Verdad? Aquí tenemos a su Embajador Yo quisiera que nos Nos dijera Bueno Cómo está Han llegado grupos Del Salvador Bastante importantes Y ahora con los acuerdos En el marco De Petrocaribe Seguramente eso se va a elevar En las próximas semanas Bienvenido Embajador Buenas noches Señor Presidente En efectivamente Son ya Miles de saladoreños Que han venido A Venezuela Operarse Han sido Intervenidos Quirúrgicamente Acá Y Están perfectamente Bien Ahora en el Salvador ¿No? Yo creo que Nobleza obliga Reconocer Y agradecer Esta Maravilla Que es esta Misión Un milagro Verdaderamente Como usted decía Antes Y cualquiera Lo puede comprobar Cuando alguien No tiene vista Y Se puede resolver Con una Operación De 10 minutos En muchos casos Que no se pueden hacer Las personas En sus países Porque no tienen Los recursos Para ello El que Se lo hagan Y se lo hagan Gratuitamente Es algo Que se agradece Profundamente De manera que Yo quiero ser Voz De esta persona Hay alguno Que otro Saladoreño Aquí Que están Justamente En esa Circunstancia Levanten la mano Los salvadoreños Que están aquí Bueno Vamos a dar un aplauso A estos hermanos Del Salvador Embajador Román Mayorga Y entiendo Que están Veniendo Otros grupos Próximamente Me dijeron El sábado ¿Verdad? El sábado Dice que viene Otro grupo De manera que Estamos bastante Activos Y con El acercamiento Reciente Presidente Debido al Nuevo gobierno Que hay en el país Y los nuevos Acuerdos Que se acaban De firmar Correcto Yo espero Que esa Relación Se estreche En este Y otros campos Siempre Para la felicidad Y el beneficio De los pueblos Es el centro Del trabajo De la preocupación De la atención Permanente Precisamente Y la misión Milagro ha combinado Fíjense Distintas formas De actuar Empezó Desde Cuba ¿Verdad? Atendiendo A miles De pacientes Venezolanos De las comunidades Populares Los campos Los barrios Luego Surgió El proyecto De instalar En Venezuela Todas las capacidades Para desarrollar Las operaciones La atención Y allí Se construyeron Varios centros Uno de los más Importantes Del estado Vargas Y luego La misma Misión Milagro Comenzó A expandirse A través Del ALBA A llegar A Bolivia Y a otros países En Bolivia También se ha hecho Un esfuerzo Que va por encima Creo Del millón De compatriotas Bolivianos Operados Proyectos Del ALBA Esto es un proyecto Del ALBA La misión Milagro Aquí tenemos Al doctor Michael Batista Correcto Michael Batista Está el jefe Nacional De la misión Milagro Cubana En Venezuela Tu has vivido Michael Esta experiencia Pudieras compartir Con quienes nos Escuchen a través De la radio Y nos ven En televisión La experiencia De la misión Milagro Creación Fabulosa De dos comandantes Dos gigantes De América Hugo Chávez Y Fidel Castro Ros Adelante Doctor Michael Batista Bueno Primeramente Señor presidente Queremos darles Gracias por habernos Invitado acá Y participar Acá En el evento Quisiéramos Empezar Que La misión Milagro Se inició El 8 de julio Del 2004 Gracias A los convenios Firmados Entre Cuba Y Venezuela Que esto fue A raíz Del primer Vuelo Que sale Para Cuba Con 100 pacientes Venezolanos De distrito Capital Una vez Instalados Allá en Cuba Y operados Sus primeros Pacientes En julio Del 2005 Se firma El acuerdo El acuerdo Sandino Por el comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría Y el comandante En jefe Fidel Castro Rus De ahí Se vienen Gestionando Una serie De tareas Para aumentar El número De pacientes Beneficiados En la misión En el marzo Del 2006 Ya A raíz De todo El convenio Existente Se decide Implementar La misión Milagro Acá en Venezuela Y se hace A raíz De la creación Del primer centro Estalmológico En el estado De Lara Que de ahí Posteriormente Van incrementándose Y sumándose Un grupo De centros Estalmológicos Llegando A 28 posiciones Quirúrgicas Y 22 Centros Estalmológicos Donde hoy Por hoy Contamos con 20 posiciones Quirúrgicas En toda Venezuela Y 18 centros Estalmológicos Que a medida Que ha ido Implementándose La misión Se ha ganado En organización Y en el desempeño De todos los cooperantes Y los pacientes Beneficiados Nos queda Decirle que Nosotros Estamos acá Para ratificar Nuestro compromiso Con la revolución Con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías Con usted Presidente Maduro Y Con todo este Pueblo venezolano Que nos ha acogido Acá Y que está Dispuesto A Brindarnos Su apoyo Y nosotros Igual Para Poder llegar A llevar Esta misión Tan importante Que como dijo El comandante Hugo Rafael Chávez Frías Es Una misión Que es para Brindarle La luz A aquellos Que no la han logrado Alcanzar Que en aquellos momentos Hubieron muchos pacientes Que no fueron capaces Que no habían sido capaces De ver los rostros De sus familiares De anhelar Volver a ver Los maizales De anhelar Volver a ver Ese amanecer Ese atardecer Cosa tan importante Para un ser humano Y por eso Hoy Acá Ratificamos una vez más Nuestro compromiso Con la revolución Con el presidente Y con este pueblo venezolano Bueno Muchas gracias Un aplauso A toda la misión médica Y la misión de salud Cubana Que en el marco del ALBA Trabajamos Como hermanos Y hermanas En el marco del ALBA Y se han extendido Y se han extendido a lo largo De países del ALBA De Petrocaribe Y más allá Porque el ALBA y Petrocaribe En esencia Es una gran alianza Una gran unión De América Latina Para el desarrollo social De los pueblos Ese es el centro De todo Todo lo que hacemos En energía En economía En finanza Todo lo que hacemos En acercamientos políticos Diplomáticos En entendimiento En hermandad Tiene un objetivo central Tiene un objetivo central La vida La salud La felicidad De los pueblos De nuestros pueblos Es el objetivo primordial La liberación De la pobreza Liberarnos de la pobreza Liberarnos de la miseria Liberarnos del atraso secular De cinco siglos De colonialismo Neocolonialismo Neoliberalismo Cinco siglos No es poca cosa Cinco siglos Las marcas que dejan En el cuerpo social Espiritual De las sociedades Son muy grandes Muy grandes Por eso la misión Milagro Es una muestra Entre muchas De como si se puede América Latina Hermanos del Caribe Si se puede Unidos Podemos Todo 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 Porque trataron De desmoralizarnos Y nos desmoralizaron Por décadas No que los latinoamericanos Somos flojos Los caribeños No podemos No Tenemos que dejarnos Dominar Porque si no Porque si no nos dominan Aquellos Nosotros no somos Nada Que hay que imitar La forma de vida De ellos De aquellos No Aquí no hay que imitar A nadie Aquí hay que crear Lo nuevo Y ser nosotros mismos Cada quien Con sus características Sus formas de ser O no hemos demostrado Que si se puede En la misión Milagro Estamos hablando De un millón Seiscientos Veinticuatro mil Latinoamericanos Y caribeños Operados Ahora tenemos Tenemos una meta Grande Y vamos a cumplirla Tenemos hasta el próximo año ¿Verdad? Hasta octubre Hasta agosto Del próximo año Quiere decir Que tenemos A partir de hoy Vamos a decir Doce meses Podrían ser Trece meses Un mes de prórroga Un año Y un mes Para lograr La meta Que fijaron En el acuerdo De Sandino El comandante Chávez Y el comandante Fidel Castro Ruz Seis millones De compatriotas Latinoamericanos Y caribeños Atendidos Operados Y curados Por la misión Milagro Es la meta ¿La vamos a lograr? ¿Vamos a encauzar Los esfuerzos Para lograrlo? Aquí tenemos Los compatriotas Encargados De dirigir La misión Milagro Empezando por La compañera Rosa Virginia Chávez Todo su equipo De trabajo Y tengo que decirle Vamos a asumir La meta Compañero Vicepresidente Social Compañero Ministro De Salud Asumimos Plenamente Y cumpliremos La meta Trazada Por el comandante Chávez De seis Millones De atendidos Compatriotas Curados Por la Misión Milagro Así será Ustedes verán Dentro de un año Estaremos En este programa En contacto Con Maduro Aplaudiendo La meta Y si es posible Sobre cumpliendo La meta De los seis Millones Digan ustedes Que es lo que hay que hacer Y hagámoslo Así de sencillo Aquí está también Hostalmóloga Del Centro Hostalmología Del Distrito Capital Elizabeth Arrasuaca Cierto Está por aquí Un saludo José Luis Hernández Director del Centro Hostalmología Del Distrito Capital Una reflexión En relación A esta meta Que tenemos Que cumplir Es un compromiso Jurado Pero además Los grandes compromisos Los utilizaba El comandante Chávez Para abrirle Camino ancho Al proyecto Social Al proyecto Socialista Él decía No minimalicemos Las metas Compañero ¿Cuántas veces Nos insistió en eso? No nos exijamos Lo mínimo Y todo el mundo Contento con lo mínimo No, lo logré Lo mínimo Exijámonos Siempre lo máximo Lo grande Y en el transitar Hacia esos objetivos Grandes Vamos construyendo Precisamente El camino El camino ancho De la patria Socialista Que es la patria Que estamos construyendo Compañero Jorge Luis Hernández Buenas noches Señor presidente Gracias por invitarnos Acá Con ustedes Creo que Tenemos que Trazarnos metas Grandes Para tener Grandes resultados Podemos Si podemos Resolver Esta tarea A punto de partida De encauzar El trabajo Con nuevas estrategias Yo puedo decirle Que bueno En el caso Del distrito capital Hemos Realizado Este total De cirugía De que habla Señor presidente Alrededor de 93 mil Cirugías En el distrito capital Es decir Que ha sido Nuestro aporte Hasta ahora A punto de partida De trazarnos Esta nueva meta Pues tenemos Que redoblar El esfuerzo Y luchar Incansablemente Por cumplir Y creo Que podemos Ahí estamos Viendo algunas Imágenes De los centros Hostalmológicos Con los equipos Más modernos Del mundo Producto De la inversión Aprobada Por el comandante Chávez Tanto en el Estado Vargas En Aragua Como en el Distrito capital Que además Son centros Que sirven Como centros Escuelas También Ahí estamos Formando Nuestros muchachos Y allí Tenemos que En el Marco del Aniversario Que es el Mes de julio Los 10 años De la Misión Milagro Vicepresidente Héctor Rodríguez Compañeros De la Misión Milagro Vamos a proponernos Los planes De expansión Para que Todos estos Servicios Hostalmológicos De calidad Máxima Gratuitos En el Concepto De la Medicina Humanista Cristiana Socialista Podamos Nosotros Llevarlo Hasta el Último Rincón De Venezuela Pero además Seguimos Perfeccionando Todo este Sistema De solidaridad Cristiana De solidaridad Profundamente Chavista Con nuestros Hermanos De América Latina Y el Caribe Realmente Debemos Sentirnos Orgullosos Compatriotas Orgullosos Y Orgullosas Debemos Sentir Orgullo De formar Parte De un País Que ha Tomado Un Camino De dar Amor El Camino De dar Amor La Patria Del Amor Es la Patria Que tenemos Que estamos Construyendo Que todos Los días Labramos Labramos Todos los Días Los sentimientos Las convicciones La fuerza Que emana De todo Este amor Que se da A diario Que se convierte En salud En educación En vida Bueno Se pierde De vista Hablando De la Misión Milagro Se pierde De vista Todo lo Que surge Del amor Y la Misión Milagro Surgió Del amor Vive Del amor Y debe Expandirse Y multiplicarse Ese vicepresidente Héctor Rodríguez A partir Del amor Con los planes Concretos De inversión Que hay que hacer Para eso Es la nueva etapa De las misiones Y las grandes misiones Cuáles son los planes De crecimiento Expansión Consolidación En terreno Aquí venezolano Y mucho más allá A partir del ALBA En nuestra En nuestra Gran Espacio De los países Y hermanos Pueblos Del ALBA Así que Diez años De la misión Milagro Felicitaciones A todos Sus trabajadores A todo Su personal Médico A personal De enfermera Enfermeros Diez años Cumpliendo Una gran labor Que si no hubiera existido Revolución Bolivariana Jamás Hubiéramos conocido La misión Milagro Un aplauso Para todos ustedes Trabajadores Y trabajadoras Bueno compañeros Estamos ya son las Ocho Y diecisiete Minutos Del ocho De julio Estamos transmitiendo Por venezolana De televisión Pero por radio Nos conectamos Con toda la patria Con los puntos Más Distantes De nuestro país Desde el Tamacuro Hasta la Guajira De la Guajira A la Amazonas De la Amazonas A la frontera Por allá Con Colombia Desde Santa Elena De Guajirén Hasta la última Comunidad Del llano Venezolano Le damos un saludo A todas Las emisoras De radio Que siempre De manera Permanente Se conectan En contacto Con Maduro Así como Nos contactamos Y nos conectamos Nosotros con ustedes Tenemos gobierno De calle Aquí está el vicepresidente Compañero Jorge Arreaza El gobierno De calle Los tiene locos Elía A ellos Los tiene locos Oíste Le llegan a uno Por todas Vías Que están Desestabilizados Los desestabilizadores Están desestabilizados Están como locos Bueno Porque nosotros Trabajamos Todos los días Y tenemos Una actitud De oír De aprender De realizar De comprometernos Y el gobierno De calle Es tremendo Instrumento Tremendo Instrumento Para transformar Toda la política Pública El Estado Y convertirla En una política Verdaderamente Del pueblo Un sistema De gobierno Popular Verdaderamente Popular Sistema De gobierno Sustentado En el protagonismo De las comunidades Protagonismo De las comunidades De las mujeres Liderezas Que han surgido En todo el país De la juventud Que asume liderazgo Hombres Trabajadores Las comunidades Si algo de verdad Nosotros tenemos que hacer En este periodo De gobierno Marcado Este periodo Y este siglo Por este plan De la patria Hecho de puño Y letra También el comandante Chávez Si este trabajo El proyecto Original Del libro Azul Lo escribió El Chávez De 36 años Más o menos 36 años ¿Verdad? Año 90 El mayor El teniente Coronel Hugo Chávez Lo escribió Bolivariano Proyecto original Punto de partida Imagínense ustedes Comandante Chávez Cuantas cosas Nos dejó aquí Nos fijó aquí La democracia popular Bolivariana Hablaba el comandante Chávez En este En este programa Decía por ejemplo Aquí Abriendo una página Página 42 De este folleto La democracia popular Bolivariana Rompe con este esquema De engaño Y vasallaje De la democracia burguesa Para llegar Para llevar los límites De la acción Hasta el nivel De protagonización En la toma De decisiones Del pueblo Este concepto De democracia Protagónica Ustedes saben Quien lo creó Hugo Chávez Porque ya En los años 90 Por allá Algunos expertos De esto Que hablan Y hablan Y escriben Pero no hacen nada Hablaban de democracia Participativa Y Chávez Ya decía En estos folletos Y luego en la cárcel Cuando lo conocimos Cuando supimos ya Directamente de él De su pensamiento Hablaba Hay que ir mucho Más allá De la democracia Representativa No es suficiente Una democracia Participativa Tiene que ser Una democracia Protagónica Que el pueblo Sea protagonista De la toma De decisiones De la política Y aquí nos dejó Después de puño y letra El Chávez De 58 años 57 años 20 años Después Nos dejó ya el proyecto Completo Acabado Gobierno de calle Entonces esta semana Vamos a tener dos jornadas Intensas de gobierno de calle Jueves Y viernes Vamos a recorrer Seis estados del país Completico A inaugurar obras Como cumplimiento De los compromisos De gobierno de calle Todas las veces Que hemos pasado Por el país Vamos a iniciar obras Vamos a inspeccionar Otras obras Porque hay muchos casos Que necesitamos inspeccionar Obras que se van quedando Retardadas Por distintos motivos Y solamente Como dicen El ojo del amo Logra que la obra Se realice ¿Verdad? El ojo del amo Es el que engorda El ganado Bueno El ojo del ministro El viceministro Del cuadro Responsable Es el que permite Decir Mira Esto es un fracaso Porque esto se paró Porque esto no avanza Y luego personalmente Estar pendiente De cada obra De cada proyecto Del cumplimiento De cada compromiso Para eso es el gobierno De calle Además vamos El gobierno de calle A activar Las bases De misiones Socialistas La gran misión Barrio Nuevo Artricolor Todas las misiones A chequear La ofensiva económica In situ allí En lo concreto La ofensiva económica Todos los días Estamos sobre ella De precios Producción Abastecimiento Vamos avanzando En una ofensiva Que ahora es más profunda Más real De adentro De la estructura económica De la estructura económica Del país Y el funcionamiento De los grandes elementos De la Política económica De la revolución Así que vamos A recorrer Yo quiero que el vicepresidente Le cuente Como dicen por allí Le cuente Al país A que estados vamos Jueves Y viernes Y bueno Ya está coordinado Con gobernadores Alcaldes revolucionarios Compañeros Hombres y mujeres Nos movilicemos En gobierno de calle Adelante Jorge Si presidente Fíjese Es normal que la derecha Esté atacando El gobierno de calle Porque ellos Que hicieron gobiernos De aire acondicionado De oficinas De whisky De aviones De inglés Ahora nosotros Estamos haciendo El gobierno Con el pueblo Y es allí Donde radica La clave De la revolución Bolivariana Y del proyecto Chavista En hacer siempre Las cosas Con el pueblo Y esa es La direccionalidad Que además El presidente Nicolás Maduro Nos ha dado En todo sentido De manera Presidente Que decirle Que hasta el momento Hemos ido a 11 Estados Y bueno Para ser preciso Hemos estado En Anzuate Y en Aragua En Bolívar En Falcón En Miranda En Monagas En Portuguesa Sucre Actividades Juntos Ahora vamos Como bien lo decía El presidente El próximo jueves Vamos a estar En el estado Carabobo Allí vamos a estar En una base De misiones Que ya se está Construyendo Próximo jueves Es Ah bueno Pasado mañana Pasado mañana Sí Verdad Yo estoy adelantado Yo creía que hoy Era miércoles Pasado mañana Pasado mañana Correcto Vamos a estar En Carabobo En las bases De misiones Y también vamos A estar en Mérida Y ahí está el ministro Andrés Gizarra Muy pendiente Del teleférico Que este año Va a entrar En funcionamiento Y toda la potencialidad También hortícola Agrícola Del estado Mérida Vamos a estar Revisando Todo el proceso Ofensiva Económica Vamos a estar En Apure Con el gobernador Carrizales Quien por cierto Tuvo una gran labor Cuando vicepresidente Ejecutivo El frente De la misión Milagro También le dio Un gran impulso El gobernador Carrizales También luego El viernes Vamos a estar En Yaracuy Ahí con el gobernador Julio León Grandes proyectos Viviendas Barrio Nuevo Barrio Tricolor Vamos a estar En Barinas Hay una inauguración De un hermoso balneario Allá en Barinas Vamos a estar En el Delta Bueno Con toda la complejidad De ese estado Que necesita Tanta atención De la revolución Bolivariana Y también Presidente En el distrito capital Jacqueline La jefa de gobierno Jorge Rodríguez El alcalde También tienen Actividades De gobierno De calle Para los próximos días Porque en Caracas También el gobierno De calle Se ha ido afianzando Corredores De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que aquí está El general Quevedo Y bueno Presidente Vamos a seguir Constantemente Esto es una Metodología Que usted ya Ha hecho La metodología Del gobierno En todas las reuniones Que hemos hecho Con el ministro Ricardo Menéndez Ministro de Planificación Con el compañero Orlando Borrego En la reunión De mañana Del consejo De estado Para los temas Que usted Instruyó La transformación Del estado Y la lucha Contra la corrupción Ya el gobierno De calle Se toma como La metodología Del gobierno Chavista La metodología Del gobierno Revolucionario Para jamás Perder el contacto Con el pueblo Sino para profundizarlo Cada día Cada hora Y cada minuto Presidente Así es Vamos entonces Mañana miércoles Como acaba de decir El vicepresidente Va a haber una sesión Del consejo De estado El consejo De estado Es una instancia Constitucional Creada En la constitución De 1999 Para atender Grandes temas Del estado Yo ayer Designé Al excomandante General Del ejército Bolivariano Mayor general López Ramírez Como secretario Del consejo De estado Por ser un hombre De trabajo Muy disciplinado Pero además Lo nombré Secretario Del consejo Nacional De defensa Se con acede Que es una Institución De estudio De la realidad Nacional Que hace escenarios Permanentes Que atiende Grandes temas Estratégicos Del desarrollo Del país Pero bueno Que a veces Se queda solo En el diagnóstico Y en la propuesta Ahora quiero Combinar La gran capacidad Que tiene El seconacede Con la secretaría Del consejo De estado Para hacer Realidad El conjunto De recomendaciones Y avanzar En la meta Que le he planteado Al vicepresidente Ejecutivo Y a todo Y a todo el gobierno Que es hacer Una revolución En el estado Para dos objetivos Centrales La eficiencia En la ejecución De las políticas Públicas Formarnos Elías Elías Estudiosos De estos temas Los gobiernan Desde Cúpulas Grupos Económicos ¿Verdad? Grupos Económicos Vamos a una opinión Del canciller Por favor Vicepresidente Político Grupos Económicos Grupos Políticos Excluyentes Muy excluyentes Entre ellos Se pelean Son gobernadores De partidos De la derecha Pero son ellos En sí Un grupito Económico Que se la pasa Es calculando Como le mete La puñalada Al otro También Del mismo Grupo Político Y No creen En el pueblo Ellos creen En las dádivas Si usted Quiere establecer Claras diferencias Entre la forma De gobernar Una revolución Y la eficiencia Que estamos buscando En un sistema Popular de gobierno Y la forma De gobernar La burguesía Es muy claro Ahí está Ahí está Elías Agua Si presidente La derecha Ha utilizado Estos espacios En primer lugar Del gobierno Local y regional Para crear Plataformas Que le permitan Nuevamente Asaltar El poder Nacional Es decir Este palacio Es el objetivo Central Y así lo han demostrado A lo largo De estos 15 años Utilizar los recursos Las policías Todos los instrumentos Que tienen Esos recursos Que son De los pueblos Para intentar Desestabilizar El camino democrático De la revolución Bolivariana Pero en segundo lugar Expresan Un modelo De gobierno Mucho más De Mucho más Corrompido Que la propia Cuarta República Es como Una expresión Superior Que condensa El populismo La corrupción El desprecio Por el pueblo El atropello Y lo vemos Claramente En las políticas Que ellos llaman Del queso rallado Pues que es Darle migajas Al pueblo Ahora no dan Latas de zinc Y bolsa de comida Sino cheques Para garantizarse Una clientela Política ¿Cómo es que la llaman? La política Del queso rallado Del queso rallado Es decir Agarrar el situado Constitucional Que usted le transfiere Como está establecido En la constitución Y los recursos Del consejo federal Y lo convierten En fondos De distribución Populista Para garantizarse Una clientela Política Abandonando Sus competencias En materia de seguridad En materia De recolección De basura Por ejemplo El caso del municipio Sucrorita Es realmente grave 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 Así es Pueblo de Sucre Está movilizado Entiendo que van a haber Asamblea de ciudadanos En estos días Porque la gente Y además Presidente Con este término Es la indolencia Por esas comunidades Yo solamente diría De verdad Poniendo un ejemplo Miranda No nos vayamos Más allá Miranda Estado Miranda ¿Qué sería Del Estado Miranda Si nosotros No hubiéramos creado La poderosa Corporación De Miranda Y no estuviera Nuestro camarada Y compañero Elías Agua Que tiene tanto trabajo En la política internacional De la revolución bolivariana Atendiendo con humildad Con persistencia Lo que el pueblo Lo que el pueblo necesita Que grandes inversiones Hemos tenido que hacer En todos los planos Cuantas veces hemos ido A cuantas comunidades ¿No? Y no es una fotico Que sacamos en el Twitter Una cosa ridícula ¿No? Que sacan foticos En el Twitter Para ellos El gobierno Asambleas populares Parroquiales Que anuncia la burguesía Que gobierna Miranda Es una fotico En el Twitter Con una ¿Cómo se llama? Con una gorra Una puesta en escena Para nosotros es La candela Ir a escuchar al pueblo Oírlo Caminar Atenderlo Resolver Y además Orientar los temas vitales La educación La salud La infraestructura La vivienda Gran misión Vivienda Venezuela Barrio Nuevo Barrio Tricolor Las obras de la comunidad Las obras compartidas De los servicios Es un esfuerzo tremendo Y yo invito En el debate de ideas De nuestra democracia Bolivariana De nuestra democracia Que está aquí Contenida Nuestra nueva democracia Protagónica Yo invito Perdón A que Elevemos el debate De los modelos políticos Entre el modelo político Del capitalismo De la burguesía El modelo político De los pelucones Excluyentes Y el modelo político Popular Socialista De nuevo tipo Verdaderamente democrático Ahí está pues Dos modelos En plena acción Diríamos No son dos modelos Teóricos Son dos modelos Que pueden ser evaluados En plena acción Veamos cuántas obras Nosotros en un año Hemos levantado Diseñado Y construido Para el pueblo de Miranda Específicamente No nos vayamos muy lejos Y veamos Que ha hecho La burguesía Con la plata Que le entrega El Estado Para que gobierne Para el pueblo Son dos modelos El modelo De los pelucones Burguesitos Excluyentes Aspirantes Vanidosos Al poder Y el modelo De los revolucionarios Los patriotas Los hijos de Chávez El modelo popular Que estoy empeñado Compañeros Compañeras En establecerlo De manera Amplia Permanente Institucionalizarlo Transformar el Estado Para eso estamos convocando El Consejo de Estado Con un nuevo Secretario De Estado Para plantearle temas Temas fijos Permanentes De trabajo Que lleguen Recomendaciones Distintas versiones Opiniones Sobre los temas Del sistema popular Y democrático De gobierno De la eficiencia De la lucha Contra la corrupción Ya tenemos Un conjunto De elementos Por allí En el transcurso De julio Voy a ir anunciando En la toma De decisiones Que quiero combinar Con el Consejo de Estado Quiero combinarla Con la sabiduría De todos los poderes Del Estado De invitados Permanentes Inclusive yo he pensado Que en el Consejo de Estado Pudiera incorporarse Parte de la oposición Democrática Con algunos voceros Sería extraordinario De verdad Así como en este salón Yo los invité Y nos sentamos Luego se pararon Y se fueron Lamentable Yo podría invitar De verdad Evalúenlo ustedes A que la oposición Nombre unos delegados Que se sienten En el Consejo de Estado Y vengan a debatir Los grandes temas De la sociedad venezolana Los grandes temas Del Estado En segundo lugar El segundo punto clave Que he planteado Es la lucha Bueno Contra Todas las formas De corrupción Que hay Que ustedes saben Es un mal También De siglos De siglos Que tenemos que ir Superando Enfrentando Y curando La sociedad De los antivalores Que a veces Tienden A dañar A dañar Todo lo público Pero sobre todo También Los privados Los capitalistas Bueno Vamos a estar entonces Gobierno de calle El jueves Carabobo Apure Y Mérida Pendiente pues El pueblo Todo el mundo pendiente Gobierno de calle Y el viernes Vamos a estar en Yaracuy Del Tamacuro Y en la cuna De nuestro comandante Chávez En Barina Pendiente pues Gobierno de calle Para seguir avanzando En los grandes Lineamientos De trabajo Uno de esos Grandes lineamientos Aquí tengo El vicepresidente Es El impulso Y reimpulso De las misiones Y grandes misiones Ustedes saben Que estamos Los fines de semana Sobre todo los domingos En el trabajo Voluntario Yo quisiera Compartir con ustedes La experiencia En números Porque a veces Bueno Los números Como nos decía Nuestro comandante Hablan por sí solos Fíjense En cuatro semanas De trabajo Voluntario Allí En las comunidades Con el plan Contra la pobreza Extrema Para superar La pobreza extrema Fíjense Todo lo que Se ha hecho En apenas Cuatro semanas De reimpulso Especial De las misiones Contra la pobreza Se Visitaron Dos mil Sesenta y cinco Comunidades Dos mil Sesenta y cinco Comunidades De las cuales Un sesenta por ciento Aproximadamente En pobreza extrema Poco más Sesenta y cinco por ciento En pobreza extrema Se atendieron Novecientas Cuarenta y siete mil Doscientas Cincuenta y cinco Familias Atendidas Directamente Con una sonrisa Con la mano Extendida Con un abrazo Con los médicos Con los maestros Con los facilitadores Deportivos Con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ahí hemos visto El general Quevedo Lanzado Trabajando Los felicito General Metido Barrio adentro Comunidad adentro Sábado, domingo Lunes, martes Todos los días Trabajando con la comunidad No es fácil Trabajar con la comunidad Ustedes saben ¿Verdad? Cuando la comunidad Se reúne A debatir sus problemas A ver sus planes A veces hay contradicciones A veces hay una opinión Aquí, una opinión allá Y hay que tener paciencia Y sabiduría Para conducir Correctamente Igualmente Se atendieron 3.689.063 personas De las cuales 720.000 personas Atendidas Donde no había Servicios sociales Básicos Pobreza extrema Participaron Bueno Una gran cantidad De médicos Médicas Enfermeros Enfermeras Odontólogos Odontólogas Misioneros Unos cuantos miles Aquí hay un conjunto De números Yo quisiera Aplaudir Felicitar Y reconocer A los misioneros Misioneras Médicos Médicas Venezolanos Cubanos Cubanas Venezolanas Enfermeras Misioneros Trabajadores Y todos Aquellos Que fueron Voluntarios A estas Jornadas De atención Y de trabajo Voluntario Se realizaron 728 Asambleas En comunidades De pobreza extrema Esto es gobierno De calle Esto es gobierno De calle Porque el método De gobierno De calle Es para todos Los días Cuando yo Anuncio Que jueves Y viernes Vamos a 6 estados Es porque va Todo el gobierno Al máximo nivel Empezando por el Presidente de la república Vicepresidente ejecutivo Vicepresidentes Ministros Todos nos vamos Dos días Completos Estado adentro Estados adentro A ver todo lo que se está haciendo En el estado Pero diariamente ¿Cuántas asambleas se hacen? Centenares Solamente En estas cuatro semanas Se hicieron 728 asambleas En comunidades De pobreza extrema Igualmente Bueno Hay un conjunto De datos importantes Yo quisiera que El vicepresidente Del área social Compañero Héctor Rodríguez Nos haga un comentario Sobre Esta ofensiva De las misiones Cómo marcha La construcción De las bases De misiones socialistas Y la lucha Y el empeño Que tenemos Por combatir Y superar La pobreza extrema Sí, buenas noches Presidente Un saludo para usted Y para todos los que nos escuchan Y nos ven en su programa Primero Como usted decía Felicitar A toda esta cantidad De hombres y mujeres Que voluntariamente Han manifestado Bueno Las ganas De construir patria Porque todos los sábados Los domingos Están En los barrios En las comunidades Más necesitadas Con su amor Con su cariño Trabajando Y eso es lo que nos permite Pues mostrar al país Estas impresionantes cifras Es importante resaltar Presidente Que estas 2.065 comunidades Que hemos visitado En 579 comunidades No existía ningún tipo De servicio hasta ahorita Pero ya en estas 579 comunidades Hay médicos Hay enfermeras Hay licenciados En cultura física Instructores culturales Viviendo Aún no se han instalado Las bases de misiones Estamos en ese proceso Echando los pisos Armando en los talleres Este día jueves Vamos a inaugurar Las primeras bases de misiones Desde el punto de vista físico Pero ya en estas comunidades Y también hay que reconocer Que hay un poder popular Organizado Hay una conciencia Del pueblo muy fuerte A quien queremos agradecer Que nos ha recibido En estas comunidades Quien nos ha guiado Quien nos ha manifestado ya Un balance De cuáles son Las familias más necesitadas Que ellos Que debemos priorizar En esas mismas comunidades La comunidad Ha generado espacios Cuartos Casas Galpones Para que el servicio El servicio médico El servicio odontológico El servicio educativo Lo empecemos a prestar De forma permanente Independientemente De que no hayamos Instalado la base de misiones Nosotros ayer En el gabinete social Estuvimos revisando La instalación De todos estos misioneros Y mencioneras Estuvimos revisando Con el general Quevedo Como está el funcionamiento De los talleres La instalación De los talleres Y seguramente Presidente A partir de este jueves Usted podrá empezar Allí se van a ir A vivir con la comunidad Médicos Médicas Enfermeros Maestros Los maestros Los facilitadores De la misión Robinson Rivas y Sucre Allí en la instalación Que le estamos Creando Con aulas Y lugar de atención Son tres edificios Que estamos instalando Mini edificios Bien bonito Yo no tengo la fotorita aquí Uno es para la atención De salud Y ya se están instalando Los médicos Quiere decir que cuando ya Se inaugure La base de misiones Ya los médicos Están articulados Con la comunidad Otro es Con maestros Y facilitadores educativos Que van a dar ¿Para qué? Robinson 1 Robinson 2 Rivas Y Sucre Van a ser Aldeas universitarias ¿Y cuál va a ser El resultado? Al llevar la educación La salud Barrio nuevo Barrio tricolor La reestructuración De la comunidad ¿Cuál va a ser El resultado? En seis meses En un año En dos años Que en esos 1500 puntos Donde está El 5.5% De la pobreza Extrema del país Vamos a tener Una revolución Que va a superar Esa pobreza extrema Vamos a ver El milagro Que nos enseñó Chávez a construir Que es la superación De la miseria De la necesidad Por primera vez Allí Adentro Adentro Nos decía el comandante Hay que ir adentro Allí donde está La miseria todavía Donde relincha La miseria El dolor La necesidad Allí No nos olvidemos Compatriota Aquellos compatriotas Que son millones Que la revolución Le dio educación Un trabajo decente Un ingreso Adecuado Que le ha dado Beneficios Y que su generación Logró Tener una vivienda Por distintas vías Por la gran misión Vivienda Venezuela O por su propia Iniciativa No se olviden Compatriotas Aquellos compatriotas Que ahora son De clase media O son una clase Trabajadora Consolidada Son millones Oyeron Que la revolución Sacó de la pobreza Y son millones Compañero Héctor Rodríguez Estos números Nosotros tenemos que darlos Cuantos millones De venezolanos Y venezolanas Sacó Chávez De la pobreza Y cuantos millones No permitió Que fueran a la pobreza Que si aquí hubiera Seguido gobernando El capitalismo Serían millones Que hubieran caído A la pobreza En la decadencia A la degradación Que llevaba El neoliberalismo Al país Son millones De seres humanos Pero no se olviden El que ha salido De la pobreza El que ahora Tiene un nivel de vida Bastante estabilizado Y tiene acceso a la educación A la salud Al trabajo A la vida A la recreación A la vivienda No nos olvidemos Del que no lo tiene Porque también son Hermanos nuestros Y por ellos Nosotros vamos Vamos Con estos planes especiales De la base De misiones socialistas Que es uno de los planes Más hermosos Que hemos concebido En esta etapa Con el espíritu Más grande Que nos anima Que es el espíritu chavista Y cuando digo Espíritu chavista Es el espíritu De amor Por nuestro pueblo Del amor Más sincero Y sencillo Por nuestro pueblo No nos olvidemos De los que no tienen El pan De los que no tienen Donde vivir No nos olvidemos Yo llamo A toda Venezuela A incorporarse Al trabajo voluntario Sábado y domingo Convoquemos Ministros Ministras Convoquemos Trabajadores Trabajadoras Del país Preguntémonos Que más puedo dar Yo por mi patria Y hagamos una respuesta Concreta En la acción Vamos a dar Cada vez más Por nuestra patria Que esta lucha Contra la pobreza Y la miseria No sea como Pretende la derecha Un tirapiedrismo Como hizo El holgazán Este de Chacao Que se fue Para el exterior Irresponsable A decir Y que aquí había Más miseria Que en el 98 Que va a saber usted Quien sabe Donde estaba usted En el 98 Esta lucha Es una gran Cruzada nacional Compañeros Compatriotas Es una gran Cruzada de todos Es responsabilidad De todos Y de todas Los felicito Queridos camaradas Ya estamos llegando Casi al final Tenemos Un pase A una jornada De gobierno De calle deportiva Allá En Maracay Allá está El potro Álvarez Y el potro De Aragua Taret el Aizami Potro árabe Allá los tenemos Yo les voy a pedir Que bueno Compartan un pedazo Contundentemente breve Un momento Ya que estamos Llegando a las 9 Y viene De zurda De lo que están Haciendo Allá están haciendo El reconocimiento Grupo de atletas Venezolanos Cumpliendo la palabra De apoyarlos Integralmente A atletas Exitosos De la generación De oro Adelante Maracay Potro Álvarez Gracias presidente Buenas noches Un abrazo Saludos Solidarios Y revolucionarios Desde aquí Desde la base Aérea Libertador El comandante jefe Aquí Están La generación De oro La generación De valores De disciplina De constancia De esfuerzo Bueno presidente Nos acompaña Gratamente El gobernador Del estado Aragua Potencia Deportiva Tarela Alzami También nos acompaña Nuestro general Y comandante De la base Aérea Pedro Yuliak Aquí está Movimiento Cívico Militar Presidente Para hacer Este acto Importantísimo Ya que un Contacto Con Maduro Estamos cumpliendo Hoy su instrucción Su instrucción De darle Un incentivo A esta juventud Que lo dio Todo Pues en los Suramericanos En Chile Los para Suramericanos Y los campeones Presidentes De los Suramericanos De playa Vargas 2014 Presidente Hoy vamos a hacer Entrega Por instrucciones Precisas De usted Unos Carlos Bueno Bellos Hermosos Unos Cherry X1 Para estos Campeones Estos Campeones Presidentes Que Bueno Están recibiendo Estos Automóviles Y que Vamos a ir pasando Vamos a ir pasando Rápidamente Por aquí Presidente Para hacer un acto Simbólico Un acto Simbólico Presidente Que son dos Compañeros Atletas Gloria Del deporte Venezolano Aquí tenemos a Edson Gómez Presidente A quien le vamos a hacer Entrega Simbólicamente De su llave Porque En revolución Presidente Nosotros estamos Visibilizando Lo que antes Un gobierno De cuarta República Lo tenían Bueno Invisibilizado Los paralímpicos Presidente Edson Gómez Aquí está Junto a su familia Junto a su hijo Junto a su entrenador Presidente Este campeón De tenis de mesa Orgullo Del estado Lara Ahora Él me decía Presidente Que No solamente Es el apoyo Económico Que le está dando La revolución Si es el acompañamiento Lo que nos enseñó Nuestro comandante Chávez Presidente El acompañamiento Moral Espiritual Allí Él me dice Que él va A trasladarse Ahora tiene Como trasladarse A su centro De entrenamiento Para llevar A su hijo A su muchacho A la escuela Bueno Esto es un incentivo Que gracias a usted Ley en revolución Solamente se puede dar Aquí tenemos A Edson Gómez Y vamos ahora Presidente Hasta aquí A otro vehículo Donde está José Barrena José Barrena Presidente Dame un permisito Aquí compañero Estamos en vivo Presidente José Barrena Cinco veces Campeón Suramericano Un récord Récord Venezolano Un hombre Que cinco veces Le ha dado Un oro A Venezuela Aquí tienes tu Llave José José Barrena Presidente Prende Montes en su carro En su Cherry X1 Donde Cumpliéndole Su instrucción Presidente Presidente Le damos la palabra Si usted quiere Intercambiar una palabra Con este atleta Para saber Sus instrucciones O su pensamiento Sus impresiones De este obsequio Me llena de alegría Ver Como reconocemos A nombre de todo El país A los atletas De la patria De la generación De oro Verdaderamente Atletas Fíjense La importancia Que tiene Lo que representan Ustedes Para el espíritu Nacional Ustedes son El esfuerzo Diario La disciplina Diaria El amor Diario La entrega Diaria Por el tricolor El amarillo El azul Y el rojo Y cuando ustedes Llegan a esa medalla Que tienen en el pecho Llegan a nombre De todos nosotros Y nos llenan De ánimo Y nos dicen Algo que llevamos Aquí todos los días En nuestro corazón Venezuela Si se puede Si se puede Ser mejor Si se puede Ser más grande Si se puede Prosperar Avanzar Conquistar el futuro Si podemos Si podemos Si podemos Es lo que dice La sonrisa De satisfacción Del atleta Cuando triunfa A nombre De ese tricolor Maravilloso Los felicito Ya casi Nos estamos despidiendo Sigan ustedes Allí en su fiesta Bueno Hagan una buena reseña Para que podamos Nos mostrarla En Notipatria Notipatria Que es uno De los grandes Instrumentos De la verdad Para transmitir La verdad Periódicamente A través de la radio Y televisión Venezolano Un abrazo Y un beso Para todos ustedes Queridos atletas De la generación De oro Gracias por todo Lo que nos dan Que Dios los bendiga Los proteja Gracias Bueno Aquí tenemos Casi ya para finalizar A una corresponsal De la agencia De noticias españolas EFE Se trata De la periodista Venezolana Indira Guerrero Bienvenida Siempre casi Al final De los programas Compartimos Preguntas Inquietudes Con agencias De noticias Nacionales Internacionales Periódicos Adelante Buenas noches Buenas noches Presidente Había hablado Al final Del mes pasado De un sacudón Al gobierno Al ejecutivo Que iba a darse Entre el primero Y el quince De julio Queríamos saber Si para esta fecha Tiene ya usted Un balance De los resultados Que ha obtenido De ese De ese sacudón Y si Ha podido constatar Usted De algún sustento De las denuncias Hechas por el ex ministro Jorge Giordani Y además Quiero aprovechar Para preguntarle Hay rumores De cambio de gabinete Que incluyen Al ministro Rafael Ramírez Quiero saber Si hay en su agenda Estimado algún Cambio En el gabinete Además De lo que ya se ha anunciado Recientemente Sobre Rafael Ramírez Hay una campaña Brutal Para destruirlo Moralmente En primer lugar Y en segundo lugar Él tiene el liderazgo De la Ofensiva económica Y lo va a mantener Intacto Y ustedes saben Que Él Recientemente Hizo un conjunto De reuniones Muy importantes En el mundo Financiero Internacional Que Venezuela Siempre Está obligada A hacer Y toda la campaña Que se ha empeñado Contra el ministro Compañero Rafael Ramírez Tiene el objetivo De destruir Y dañar A Venezuela En todo el esfuerzo Que estamos haciendo De recuperación Y de superación De los problemas Económicos Generados por la guerra Económica Persistente Durante un año Durante un año Así que no es casualidad No vaya a creer Que es inocente No que Rafael Ramírez Que se va Que no se va Que no se va Rafael Ramírez Rafael Ramírez Se queda Porque él es el líder Del gabinete económico Del equipo económico Y el objetivo Es destruirlo Porque saben Que nuestra estrategia Es correcta Y nosotros En cada campo Que nos van buscando En la guerra económica Vamos conteniendo El ataque El daño que se hace Y avanzando Más adelante En un nuevo sistema Financiero Lo he dicho Y lo he cumplido Y lo vamos a cumplir Venezuela tiene Tiene garantizado Todos los recursos Financieros En bolívares Y en dólares Para su desarrollo social De infraestructura Económica Todo Todo Gracias a Dios Y al sistema Que creó el comandante Chávez Porque eso lo creó él Es una gran fortaleza ¿Cuántos países Pueden decir eso? Tenemos los recursos Financieros En dólares En euros En yuanes En bolívares Para las necesidades Del desarrollo económico Social Estamos construyendo Un sistema cambiario Bueno que Cada vez más Se va perfeccionando Sistemas en COES El sistema SICAT 1 El sistema SICAT 2 Y eso irá evolucionando Y estabilizándose Mejorando Perfeccionándose Estamos Estableciendo Severos Controles Previos Y posteriores A los dólares De la república Para el funcionamiento De la economía Que es uno De los elementos Fundamentales De la crítica Que yo llevé Que la llevó Fue este Que está sentado aquí A la asamblea nacional Hace un año El cadivismo ¿Quién lo denunció? Me va a venir Con cuentos ahora De camino Lo denunció El comandante Chávez En primer lugar Cuando creó Las estructuras De control de cambio Y logró Traer la riqueza Petrolera Para la inversión Del desarrollo social Ahora Una vez perforado El sistema De control de cambio Yo denuncié Las perforaciones Y las llamé El cadivismo Y tenemos listas Las denuncias Y va a haber sorpresa Va a haber sorpresa De los sectores Involucrados En Todo este proceso De fraude A la república A través del cadivismo Ahora Los controles Que creamos Han demostrado Su pertinencia En Sencoes Tú sabes Y lo sabe Venezuela Que yo creé El sistema Sencoe Y Cicat Uno Para perfeccionar El sistema De control de cambio Y allí se le entregan Los dólares De la república A quien va a hacer Una importación Necesaria Para el país Previo firma De un contrato De fiel cumplimiento Primera Rectificación Primer avance En segundo lugar Se establece Bueno Una cuenta Donde deposita En Bolívares El soporte En dólares Que le va a entregar La república Y esa cuenta Se libera Una vez que se le Demuestra Con los controles Previos Que El producto Viene ya Camino a Venezuela Y una vez que Se pone en circulación El producto Que necesita Del país Y al cual Se le entregan Los dólares Con el control Previo Posterior Ya Se cierra El ciclo De utilización Correcta De los dólares De la república A través del Sencoe Así que Los correctivos Al sistema Del llamado Cadivismo Se los establecí yo Nosotros Un equipo Y vienen funcionando Bastante bien Bastante bien Y metimos Una dieta Una dieta En la utilización De las divisas Necesarias Para el desarrollo De la economía Bueno Toda esa estrategia La vamos a seguir Desarrollando En estos días Hemos tenido Varias reuniones Tenemos una agenda Que estamos preparando Dentro de Un conjunto De propuestas Que vamos a Acelerar En su aplicación Una especie De sobremarcha Económica Estamos preparando Tanto en inversión En divisas Como en bolívares Como en dinamismo De los procesos económicos Que vamos a anunciar Muy pronto Ahora sobre la primera pregunta Efectivamente Estamos Trabajando Con mucha seriedad Todo el proceso Ya lo dije ahora Todo el proceso Para avanzar En el proceso De eficiencia De los sistemas De gobierno Lo que yo llamaba Un sacudón Viene Lo vamos a hacer En todo el sistema De gobierno En todas las formas De accionar En los sistemas De cumplimiento De objetivos De desarrollo De los proyectos Y la capacidad Para hacerle seguimiento A los que tenemos Más responsabilidad Ministros Viceministros Proyecto Por proyecto Yo lo vengo planteando De manera persistente Y creo que tenemos Que avanzar Mucho más De lo que hemos avanzado En ese sentido Para eso hemos convocado El Consejo de Estado El Consejo de Estado Lo hemos convocado Yo planteé una meta De arranque Del primero Al 15 de julio Ten la seguridad Que el 15 de julio Vamos a estar haciendo Los primeros anuncios Pero yo abro La compuerta Para que A través del Consejo de Estado Y de otros mecanismos Vayamos a una consulta Aún más amplia Para recoger Propuestas En el sentido De perfeccionar Lo que yo he llamado Una revolución Dentro de la revolución Una revolución Del Estado Listo pues Gracias por las preguntas Siempre estamos Abiertos Y listos Para el debate Permanente Sobre Los grandes temas Del país Bueno Queridos compatriotas Ha llegado Las 9 de la noche Quiero agradecer A todos ustedes Dos horas de programa Exactamente De 7 y 5 7 y 7 A las 9 Estamos en tiempo De mundial de fútbol Aunque estamos tristes Por lo que pasó Hoy con Brasil Seguimos Con la moral Muy en alta Porque realmente Se ha vivido Un mundial de fútbol Extraordinario El mejor mundial de fútbol Que hayamos visto Lo que estamos vivos Pues Que hemos visto bastante En fútbol Muchas gracias A cada uno de ustedes Quiero despedir La programación De En Contacto Con Maduro Y vamos a darle paso A Adesurda Con Diego Armando Maradona Y Víctor Hugo Morales Buenas noches A todos Gracias Gracias